Bueno, pues ahorita vamos a platicar del tema de la belleza. Tenemos una invitada que nos va a platicar del cutis de la piel, que es lo que podemos hacer. Ella es Katy Rodríguez, directora de belleza, y nos acompaña ella de Dior. Ella es de la línea Dior de Dillards. ¿Verdad, Katy? Mucho gusto. Sí, mucho gusto. Bienvenida. Bienvenida. Me encanta siempre el tema de la piel, de cómo vernos un poco más jóvenes, mantenernos, porque si no nos cuidamos, pues los años pasan. Los años pasan y no va a haber un milagro de que no nos arruguemos y no nos estamos cuidando, ¿verdad? Claro. A ver, platícame. Primero te quería preguntar, ¿cuándo es importante empezar a usar esas cremas para cuidarnos nuestro rostro? Mira, Yare, sí, nunca es tarde para cuidarse el rostro, el cutis, porque ahorita las personas no se cuidan la piel, se exponen al sol y se duermen con el maquillaje, que no es bueno. Muy mal, muy mal. Entonces, ahorita, Dior lo que ofrece, unos productos fabulosos para esa persona. Y además, para todo caso, Dior los ofrece y son dos productos. Ok, tienes dos productos nuevos. ¿Qué son esos productos? ¿Cómo se llaman? El primer producto sería guanesencho. ¿Qué es ese que tienes, que estás mostrando? Y este es un desintoxicante que te desintoxica la piel, te regenera las células y te hace que tus productos funcionen cuatro veces mejor. Pueden estar usando alguna otra línea o pueden estar usando Dior. Y este va a hacer que los productos funcionen cuatro veces más mejor. Entonces, me dices, si ya tienen sus cremas en casita y pueden usar ese como quiera, antes de ponerse lo que ya están usando por el momento. Es el primer producto que deben de utilizar primero. Ok, sí. Y ese te desintoxica la piel, me estás diciendo. Te desintoxica la piel. Y al desintoxicarte, tu producto que ya usas te va a funcionar cuatro veces mejor. Sí. Perfecto. Ok, y el próximo es? Bueno, ya después para una piel perfecta, se llama el Dream Skin. Ok. Ya después que usen el Core Program, porque el Core Program sería la crema de ojos, la crema de día y el suero. Ok. Ok, entonces, ya para sellar todo, comienzan con el One Essential, ya terminan con Dream Skin. Y lo que va a hacer el Dream Skin es que les va a hacer el poro más pequeño. Ok, con el tiempo se les va a quitar la mancha y les va a iluminar lo rojo. Ajá. Entonces, esto es para, la piel va a suavizar, como quien dice, se va a ver un poquito más lisita. Sí, más lisa y más joven. ¿En cuánto tiempo empiezas a ver resultados? Casi en dos semanas. Ah, muy bien. Entonces, la gente va a estar contenta. Va a estar feliz, contentísima, porque les va a transformar la piel y van a lucir más joven y bellas. Ok, sí. Claro, lo que queremos todas las mujeres, ¿no? Claro que sí. Entonces, este sería primero, que es el suero. Primero el suero. Que te va a desintoxicar la piel. Claro que sí. Me platicabas que de todos los productos que se venden aquí o todas las líneas fuera de Dior, ninguno tiene algo como parecido a esto. Nadie tiene algo como One Essential, como Dior. Ok. Nosotros solamente lo cargamos. Sí. Y entonces, este, esto, lo pueden usar con cualquier producto. ¿Qué tipo? Me dijiste que tenías una promoción para viernes y sábado. Claro que sí. Hoy y mañana. Hoy y mañana. Tenemos con la compra de tres productos, reciben un mini facial, un mini makeover y una muestra de Cristian Dior. Ok. Aquí en Dillard's, La Plaza Mall en McAllen. En Dillard's, en Dior de Dillard's solamente en La Plaza Mall. Entonces, para que vayan, vayan a ver estos productos, les van a dar un mini facial, una... Un maquillaje, las vamos a maquillar. Y las van a maquillar con la compra de un producto. Bueno, venimos con más. Con la compra de tres productos. Ah, con la compra de tres productos. Sí. Ok. Continuamos con más. Muchas gracias por venir con nosotros. Gracias. Y continuamos con más información.